Yo me niego a rendirme, yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral y muchos hermanos de nosotros están hoy fuera de nuestro país, muchos están bajo tierra porque los mataron, porque los mataste Nicolás y los que todavía podemos estar aquí, aquí vamos a seguir poniendo el espejo, hoy yo puedo hablar desde aquí, mañana, no sé, pero así como yo, muchos, lo que yo sí quiero reafirmar hoy y lo que yo le quiero decir a este pueblo es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, es sacar a Nicolás Paduro del poder